de información. Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En este vehículo en el que se movilizaba un ganadero, fue impactado con un fusil por parte de sujetos que se movilizaba en una motocicleta, en hecho ocurrido en mediaciones del centro comercial Guatapurí Plaza. De acuerdo a las primeras informaciones, los sujetos responsables fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía. En este momento, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la SIGIN de la Fiscalía se encuentran investigando el caso. Dos tipos, llegando al colegio bilingüe, intentaron asesinarlo con un atentado. Miren cómo está el carro, lleno de balas, nueve impactos. Afortunadamente andaba en un carro blindado. Otro es, hace parte de los ganaderos de aquí del Cesar. La policía reaccionó y hay dos capturados. ¿Ellos iban para dónde? Para el colegio bilingüe, el colegio bilingüe. Tenemos familiares por ahí y aprovecharon una moto y él se los arrastró con todo el carro. El Subdirector General de la Policía Nacional visitó Valledupar y se reunió con las autoridades locales para establecer compromisos para mejorar la seguridad en la ciudad. Vamos a tener una comisión durante esta semana de los señores subdirectores de las diferentes especialidades, quienes al finalizar esa jornada de trabajo darán un diagnóstico y eso nos permitirá también venir con las capacidades ya correspondientes para poder hacer una intervención a nivel del área de la ciudad de Valledupar, que esperamos que nos den los resultados que todos esperan. David José Rapalino García, el segundo implicado en la muerte de dos niños en zona rural de Valledupar, fue enviado a la cárcel por decisión de un juez. Los menores fueron sepultados en el municipio de Codazzi, Cesar. Polémica e indignación causó entre los habitantes de Aguachica la celebración de cumpleaños del alcalde Robinson Mano Salva, la cual fue amenizada por varias agrupaciones vallenatas. Al festejo asistieron decenas de personas quienes no cumplieron con el distanciamiento social ni con los protocolos de bioseguridad. Sabiendo cómo está la situación y hacer esas fiestas y reunirse de tal manera que el contagio viene. El ministro del Interior, Daniel Palacio Martínez, oriundo de Valledupar, fue designado como presidente encargado durante dos días debido al viaje que tuvo que realizar nuestro mandatario Iván Duque a Perú para la posesión presidencial. Fundación Animalista realizó una actividad con la que busca recolectar concentrado para perritos rescatados de las calles. El día 30 de julio se llevará a cabo, por eso te esperamos para que hagas tu donación. El complejo de raquetas será sede por cuarta ocasión de la Copa Ciudad de Valledupar, que en esta versión 2021 contará con la participación de 80 tenistas de la región Caribe. Vamos a estar toda la semana desde hoy, que iniciamos con ocho partidos, a partir de las tres de la tarde hasta el próximo domingo, donde vamos a estar ya en finales. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta. CNC Noticias En este vehículo en el que se movilizaba un ganadero, fue impactado con un fusil por parte de sujetos que se movilizaba en una motocicleta, en hecho ocurrido en inmediaciones del centro comercial Guatapurí Plaza. De acuerdo a las primeras informaciones, los sujetos responsables fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía. En este momento, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la SIGIN de la Fiscalía, se encuentran investigando el caso. En la mañana de hoy, al señor Otoniel Vega, se le hizo un atentado aquí en el municipio de Valledupar. Dos tipos, llegando al colegio bilingüe, intentaron asesinarlo con un atentado. Miren cómo está el carro, lleno de balas, nueve impactos. Otro, afortunadamente andaba en un carro blindado. Otro hace parte de los ganaderos de aquí, del Cesar, dueño de la finca El Blandón. Pues estamos consternados con esta situación y esta inseguridad que hay en nuestro municipio. Le pedimos a las autoridades civiles y militares que atesen el pulso, porque ya es hora de que se proteja la ciudadanía en general y queremos que se esclarezcan los hechos. Afortunadamente, la policía reaccionó y hay dos capturados. ¿Ellos iban para dónde? Para el colegio bilingüe, tenemos familiares por ahí y aprovecharon una moto y él se los arrastró con todo el carro y se alcanzó a volar uno con el arma. ¿Era un arma? Sí, un fusil, arma de fusil, ahí están en los vidrios. La cantidad mide, aquí se puede ver la forma que lo atacaron, vilmente. Lo que hacemos es producirle al Cesar, ayudar a la gente del Cesar y no hay derecho para que se ataque de esta manera. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. David José Rapalino García, el segundo implicado en la muerte de dos niños en zona rural de Valledupar, fue enviado a la cárcel por decisión de un juez. Los menores fueron sepultados en el municipio de Codazzi Cesar. A la cárcel fue enviado un sujeto que se entregó ante las autoridades en zona rural del municipio de San Diego Cesar, luego que habría participado en el asesinato de dos menores de 13 y 15 años en el sector de Camperucho, zona rural de Valledupar. Se trata de David José Rapalino García, el cual junto a Luis David Pérez Pertuz, de 20 años, habrían cometido la muerte de los hermanos que intentaron defender a su madre del ataque de estos sujetos, según se conoció. La audiencia se llevó a cabo en la tarde del martes en Juzgado de Valledupar, en donde Rapalino García reconoció su participación en el lugar de los hechos y la Fiscalía solicitó imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Y posteriormente que el juez verifique eso, lo que va a dejar fijarle fecha para dictar la correspondiente sentencia, donde es probable que el juez proceda, conforme se lo señaló el señor fiscal, a establecer si le impone una pena entre los 480 y los 600 meses de prisión o en su defecto, pues, puede ser sancionado con cadena perpetua, como lo ha indicado esta norma de la ley 2098 del 6 de julio del año 2021, es decir, pena de prisión perpetua. Frente a esta, frente a esta interrogante que se le plantea, ¿qué va a responder el señor David José? ¿Qué responde? Sí, acepto, acepto. Repítame, por favor. Sí, acepto. ¿Acepta el cargo de homicidio agravado en concurso homogéneo? Sí, señor. Bien. Y le pido perdón a la madre de sus niños y al pueblo colombiano y a mi familia que me perdonen. Permítame, señor David. Tranquilícese un momento. Tengo que igual verificar unas cosas. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas BIS de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. ¡Los caciques! Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. ¡Vacunate! Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. En Valledupar hay escasez de primeras dosis para la vacuna contra el COVID-19 en mayores de 30 años. Ante el desabastecimiento de primeras dosis de vacunas en el municipio, La Secretaría Local de Salud se permite informar que actualmente se tienen vacunas disponibles en todas las EPS para Segundas dosis, población 30 años y más, sin importar dónde se aplicó la primera dosis. Primera dosis, población de 12 a 17 años con comorbilidades autorizadas por el Ministerio. Deben presentar certificado médico o historia clínica. Primeras dosis para mujeres gestantes se encuentren entre la semana 12 de gestación y el día 40 posparto. Estas serán aplicadas hasta agotar existencia. Actualmente, la Secretaría Local de Salud está esperando la entrega de los biológicos de Moderna, anunciados por el Ministerio de Salud y la Protección Social, quienes han informado que el retraso en la distribución se debe al certificado de calidad. La Secretaría Local de Salud desde su competencia misional continuará con el seguimiento y verificación del plan de vacunación en el municipio de Valledupar. Cabe destacar que a corte de 25 de julio se han recibido 268.952 vacunas y se han aplicado 229.353 de las cuales, 127.104 corresponden a primeras dosis, 98.749 segunda dosis y 3.500 de dosis única. Informamos a la comunidad de Valledupar que en el momento no tenemos disponibles primeras dosis para la población de 30 años y más. Estamos a la espera que el Gobierno Nacional nos envíe nuevos biológicos para continuar con el plan local de vacunación. Tenemos disponibles segundas dosis de todos los biológicos en todas las IPS del municipio. Es importante que usted, aunque se haya aplicado su primera dosis en otro lugar diferente a la ciudad de Valledupar, pero tiene 30 años y más, acuda a recibir su dosis de vida, su segunda dosis, para poder completar su esquema de vacunación. Tenemos disponibles también primeras dosis para las mujeres gestantes de 12 semanas de gestación hasta el 40 día posparto. Tenemos disponibles también dosis para los niños de 12 a 17 años con comorbilidades. La Secretaría Local de Salud seguirá atenta, vigilante el cumplimiento del plan local de vacunación, vigilando especialmente a las IPS vacunadoras, que son quienes tienen la competencia de aplicar el biológico a cada uno de los habitantes del municipio para lograr alcanzar la inmunidad de rebaño con la que todos soñamos. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle de Parcesar, 316-808-7016. El subdirector general de la Policía Nacional visitó Valledupar y se reunió con las autoridades locales para establecer compromisos para mejorar la seguridad en la ciudad. Nuevos compromisos se desarrollaron por parte de la Alcaldía Municipal y la Fuerza Pública en la mesa de trabajo realizada con el subdirector de la Policía Nacional, Jóber Penilla, quien estableció que se tendrán mayores resultados, mayores patrullajes y presencia en toda la ciudad. La inquietud es muy válida, así que yo las interpreto como el clamor que la diario escucha y que le manifiestan los habitantes de la ciudad. Ante eso el compromiso de la Policía Nacional es venir a apoyar, vamos a tener una comisión durante esta semana de los señores subdirectores de las diferentes especialidades, quienes al finalizar esa jornada de trabajo darán un diagnóstico y eso nos permitirá también venir con las capacidades ya correspondientes para poder hacer una intervención a nivel del área de la ciudad de Valledupar que esperamos que nos dé los resultados que todos esperan. Esto en coordinación con las demás entidades de seguridad como la Fiscalía General de la Nación, nuestro Ejército Nacional. Pero algo y repito, esto parte de un diagnóstico ante unas inquietudes que el señor alcalde ha manifestado que son muy válidas y ante lo cual nosotros lo único que nos corresponde es apoyarlo en su labor, señor alcalde, hacer el acompañamiento que corresponde y con las capacidades institucionales dar una respuesta en el ámbito de la seguridad y convivencia a todos los habitantes de la ciudad de Valledupar. La ruta de trabajo establecida luego del análisis buscará dar los resultados que la ciudadanía espera toda vez que se trabajará de la mano de la Fiscalía y el Ejército Nacional. De acuerdo al mandatario Melio Castro González, se está trabajando en una estrategia clara para dar solución a las solicitudes de la comunidad vallenata. Mensaje a la ciudadanía que estamos trabajando para ella, y así es por eso que nosotros le hemos venido expresando el clamor de toda una comunidad, presencia de la fuerza pública, y en estos momentos realizando una estrategia clara de lo que tendrá la ciudad, y es por eso que yo le agradezco la presencia aquí de mi general, que ha tenido a bien hacer este diagnóstico y tener claro las estrategias que vamos a comenzar a implementar en esta nueva etapa de la ciudad. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención veinticuatro horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Polémica e indignación causó entre los habitantes de Agua Chica la celebración de cumpleaños del alcalde Robinson Manosalva, la cual fue amenizada por varias agrupaciones vallenatas. Al festejo asistieron decenas de personas quienes no cumplieron con el distanciamiento social ni con los protocolos de bioseguridad. Sí, de verdad que es inaudito que el señor alcalde de Agua Chica sea tan irresponsable, haciendo una fiesta donde la conglomeración es bastante, porque también tiene un grupo que también son insensatos, sabiendo cómo está la situación y hacer esa fiesta y reunirse de tal manera que el contagio viene. Entonces, están atentando contra la seguridad de la gente común de Agua Chica. Además, ese derroche de dinero, él nunca ha sido rico. O sea, que ya es rico el señor alcalde para estar haciendo esas fiestas. ¿Qué dijeron coronamos? No señor, seamos amantes. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. En el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... El Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque en Dupar es de todos. ¡En Dupar! Desde Dupar, Cesar, el fiscal general de la nación Francisco Barbosa Delgado anunció el esclarecimiento de la muerte de dos menores de edad en zona rural de esta capital. Este es un nuevo resultado del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la atención de delitos que afecten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes en el que aplica la Ley 2098 del 6 de julio de 2021, Ley de Cadena Perpetua para Asesinos y Abusadores de Niños. Atendiendo los argumentos de un fiscal teccional Cesar, un juez de control de garantías de Valle Dupar impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo y Davis Rapalino García, presuntos implicados en la muerte de dos menores de edad. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 25 de julio en una finca ubicada en la vereda Camperucho, zona rural de Valle Dupar, Cesar, donde fueron asesinados dos adolescentes de 12 y 15 años. Labores de policía judicial evidenciaron que Pérez Pertuz habría ingresado al lugar de manera violenta en compañía de García, al parecer preguntando por uno de los residentes de la finca. Se presume que al no encontrarlo arremetieron contra dos mujeres a quienes habrían golpeado en varias oportunidades. Además, se estableció que cuando los menores observaron las agresiones e intervinieron, los hoy procesados los habrían herido en múltiples oportunidades con arma cortopunzante, causándoles la muerte. Pérez Pertuz fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar gracias al aviso de los vecinos, mientras que García fue detenido por las autoridades en una casa del municipio de San Diego, Cesar, el pasado 27 de julio. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a los procesados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado, el cual fue aceptado por los dos. La Fiscalía esclareció este hecho de forma rápida. Estos menores que murieron tenían las edades de 12 y 15 años. Por estos hechos fueron enviados a la cárcel por juez de garantías Luis David Pérez Pertuz y David Rapalino García, quienes aceptaron cargos y, por ende, responsabilidad penal. Este es el primer caso en Colombia, en donde se aplica la ley de cadena perpetua para asesinos y abusadores de niños. Nosotros, nosotros, en la Fiscalía General de la Nación, en todos los territorios del país, protegemos a niños, niñas y adolescentes, a mujeres en las ciudades y a la mujer rural. Un hombre identificado como Rodrigo Mesa Rodríguez, de 54 años, murió luego de haber caído en un andamio en hecho ocurrido en un colegio en el municipio de Pelaya, Cesar. La víctima fue trasladada a Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un hombre identificado como Rodrigo Mesa Rodríguez, de 54 años, perdió la vida este martes en medio de un accidente laboral en el municipio de Pelaya, Cesar, según se pudo conocer. De acuerdo a las autoridades, el antes mencionado se encontraba realizando arreglos locativos al colegio integrado de este municipio, donde cayó de un andamio de una altura aproximada de 18 metros. Al quedar lesionado de inmediato sus compañeros, lo trasladaron al Hospital Francisco Canosa, el cual minutos más tarde falleció por la gravedad de las heridas, según conoció CNC Noticias. Funcionarios de la policía se trasladaron a la zona e hicieron las indagaciones de lo ocurrido. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue inspeccionado y trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Aguachica para la necropsia de rigor. En Corregimiento de Cimaña, ubicado en el municipio de La Gloria, Cesar, soldados del Batallón Especial Energético y Vial Nº 3, con apoyo del Batallón de Acción Integral y Desarrollo Nº 1, y en articulación con la Alcaldía Municipal de La Gloria, Hospital de La Gloria, el SENA y diferentes empresas privadas, realizaron una jornada de apoyo al desarrollo, beneficiando a más de 800 personas con servicios de salud, entrega de medicamentos y recreación para niños, niñas y adolescentes. En esta jornada, y bajo todos los protocolos de bioseguridad, se brindaron servicios de odontología, citología, medicina general, vacunación y pruebas COVID-19 PCR. Asimismo, se realizó una jornada de recreación, pintucaritas y globoflexia para los menores de edad, además de ofertas de estudio por parte del SENA, permitiendo a la población disfrutar de un espacio diferente. De esta manera, los soldados de la Primera División del Ejército Nacional, con apoyo del Batallón de Acción Integral y Desarrollo Nº 1, y en articulación con los diferentes organismos estatales y empresas privadas, continuarán realizando jornadas de apoyo a la población que permitan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en el Departamento del Cesar. Senador José Alfredo Géneco Zuleta radicó hoy el proyecto de ley por medio del cual se establecen alivios a los beneficiarios de créditos reembolsables del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICTEX. La iniciativa busca que los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que accedieron a créditos de ICTEX en el 2020 obtengan el descuento del 50% del capital prestado y una condonación del 100% de los intereses de la deuda. De esta manera, cumpliendo con el compromiso asumido para adelantar acciones que minimicen los efectos negativos de la pandemia, presentamos este PL para que los historiales o trayectorias académicas de los jóvenes no se vean afectados por este fenómeno, destacó el legislador. Fundación Animalista realizó una actividad con la que busca recolectar concentrado para perritos rescatados de las calles. El día de hoy queremos invitar a toda la comunidad vallenata para que se una a nuestra iniciativa de Corazón Vallenato y trata sobre la donación de concentrado para nuestro refugio. El día 30 de julio se llevará a cabo, por eso te esperamos para que hagas tu donación. Estamos ubicados en la calle 16, número 312, más exactamente detrás de Ecesco. Recibimos productos de reciclaje, productos de aseo, comida, por ejemplo, hígado, menudencia, concentrado para perros, para gatos, lo que quieran donar es bienvenido. ¿Ahora mismo tienen alguna cantidad de animalitos refugiados? Sí, claro. Hemos rescatado muchos animalitos en todos estos años. Alrededor de 50 animales tenemos en el refugio. Todos son rescatados de la calle y están siendo recuperados para dar en adopción. Bueno, cordialmente quedan invitados a la Fundación Redacción por los Callejeritos. El día viernes vamos a hacer esta actividad con todas las ganas del mundo para poder ayudar a nuestros perros. Los invitamos a que se unan como voluntarios, que se unan como padrinos de la Fundación. Los necesitamos porque en estos momentos los recursos son muy escasos y hay mucho perro abandonado en la calle y sufriendo. Apadrinarle a los perros es muy fácil. Primero, puedes donar alimento. Segundo, apadrinándole todos los gastos veterinarios o aportando una cuota mensual por el perro. Y también puedes participar como voluntario, paseándolo, bañándolo, cuidándolo. De muchas formas puedes apoyar a la Fundación. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318 279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318 284-7780 Digitel Comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle Bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60 50 y 40% en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor El complejo de raquetas será sede por cuarta ocasión de la Copa Ciudad de Valledupar que en esta versión 2021 contará con la participación de 80 tenistas de la región caribe La Copa Ciudad de Valledupar está en la cuarta el cuarto torneo que hicimos como en otras ciudades institucionalizar un torneo que el Cesar tuviera un torneo propio digamos en Bucaramanga está el torneo de la raza aquí en Valledupar sería la Copa Ciudad de Valledupar ya es su cuarta serie gracias a Dios tenemos muy buena acogida es un torneo que ha tenido llamémoslo así una buena fama a nivel regional muchos departamentos así como Santa Marta Barranquilla Cartagena jugadores que ya vienen y quieren jugar este torneo para este torneo vamos a tener más de 80 jugadores en 7 categorías abierta segunda tercera cuarta dobles tenemos la categoría damas que se incrementó este año con 8 entre señoras y jóvenes entre las edades de 20 y 40 años tenemos la categoría 12 a 15 años los niños en esta edad y ya en total ese grupo de jugadores un promedio de 85 jugadores el cual vamos a estar toda la semana desde hoy que iniciamos con 8 partidos a partir de las 3 de la tarde hasta el próximo domingo donde vamos a estar ya en finales no este domingo sino el del día 8 de agosto entonces tenemos desde el día de hoy 28 de julio hasta el 8 de agosto con este torneo ¿Habrá presencia de público? claro que sí vamos a estar siempre teniendo en cuenta el tema del aforo vamos con todas las medidas de seguridad en tema de lo que es la pandemia pero tenemos un espacio muy grande muy abierto vamos a que no pasen en las graderías los grupos abiertos con un distanciamiento de los 2 metros entre cada público que venga a mirar en especial lo que son los familiares y vamos a siempre a estar atentos para el distanciamiento ¿Qué significa para ayudarse el sede de un torneo como este? tenemos un escenario muy bonito que necesitábamos darle su realce y para eso son estos torneos tenemos que hacer torneos este es el segundo torneo que hacemos este año el primero fue en el mes de marzo y el tercero es en el mes de noviembre entonces estos torneos primero ayudan a que los más de 100 jugadores en práctica libres y los 150 jugadores que hay en las escuelas tengan esa forma de participar en un torneo serio un torneo que está de acuerdo a las normas de la Federación Colombiana de Tenis entonces donde ellos puedan desarrollar y poner en práctica su su destreza porque hay varios jugadores a excepción de los jugadores de la selección que ya han viajado este año a Bogotá a Cartagena entonces pero el de práctica libres que no ha podido viajar pueda tener acceso a un torneo de buena envergadura y a la altura de los torneos grandes en mi casa tengo lugares que me motivan a soñar el acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito en mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región cada rincón de mi bello par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente y la de mi gente